Música Bienvenidos al taller de uso. Estas son las medidas del top y pantalonera que vamos a realizar. Hacemos el patrón y cortamos en tela. El patrón está incluido en la descripción del video. Empecemos con las piezas ya cortadas, que es un frente para la blusa, dos espaldas, dos piezas del pantalón, dos tiras que van a tener el largo del pantalón que vamos a poner en el costado y elástico. Empezamos con la blusa. Vamos a unir los hombros. Música Pasamos costura, pasamos costura. Con los hombros ya unidos, vamos ahora a cerrar pinzas. Música Pasamos costura, pasamos costura. Con las pinzas, ya con sus costuras, ahora lo vamos a hacer en la bocamanga. Vamos a hacer una costurita. Música Pasamos costura. Hacemos lo mismo en los dos lados. Con la bastilla en la bocamanga de la blusa, de los dos lados. Ahora vamos a empezar a hacer una bastilla o costura y vamos a empezar. Espalda. Le vamos a seguir todo lo que viene siendo el cuello. Y vamos a terminar en espalda. Entonces empezamos costura, costura, costura. El cuello y la espalda también con su costura. Ahora vamos a empezar a cerrar los laterales de la blusa. Música Y pasamos costura. Hacemos lo mismo en los dos lados. Subimos una bastilla en lo largo de la blusa. Y para cerrar yo voy a utilizar un pedacito de velcro. Puedes utilizar lo que tú tengas en casa para cerrarlo. Y así nos queda la blusita o top. Ya con su costura. Ya cerramos laterales. Puse velcro para cerrar. Seguimos con el pantalón. Vamos a unir una parte del tiro. Música Pasamos costura. Con el tiro ya, con su costura, en una sola parte del tiro, vamos a empezar a acomodar la línea esta o la tira que le vamos a poner. Tomamos la muñeca y acomodamos como va quedando el pantalón. Y en este costado del cuerpo de la muñeca, ahí vamos a acomodar. Música Y así la tengo ya marcada donde tengo que coser. Entonces voy a pasar una costura, costura. Música Y una costura también por este otro lado, costura. Música Hacemos lo mismo en las dos piernas del pantalón. Las líneas ya tienen sus costuras. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tomar lo que es el elástico y vamos a medir la cintura de la muñeca. Sin estirar y donde sea la cintura de la muñeca, así sin estirar el elástico. Ahí vamos a cortar. Música Ponemos el elástico doble y lo aseguramos de cada uno de los lados. Música Y pasamos costura. Música La pretina también ya tiene su costura. Vamos a subir bastilla a lo largo pantalón. Pasamos costura. Música Y pasamos costura. Música Y ya que tengamos esta costura, vamos a cerrar la otra parte del tiro. Música Pasamos costura. Música Con las bastillas, con su costura, la otra parte del tiro también ya cerrada. Ya lo que nos falta es cerrar el pantalón. Y pasamos costura. Música Y ya con las costuras de las piernas, así nos queda terminada la pantalonera de la muñeca. Con un pedacito de tela de la que hice esta franja, la estuve estirando, hice un nudito y de aquí saqué lo que viene siendo este muñito que tiene en la parte de enfrente. Así nos queda terminado el top y la pantalonera. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete, dale click a la campanita para que cada vez que suba un video, te llegue una notificación. Hasta la próxima. Música Música